Los he convocado para informarles de una reunión que mantuvo en el día de ayer la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Recibió la visita del dirigente justicialista Eduardo Valdés, quien le acercó personalmente una nota de invitación de su santidad, el Papa Francisco, para un almuerzo privado el día sábado 20 de septiembre a las 13 horas en Santa Marta, ciudad del Vaticano. Obviamente que la Presidenta va a concurrir. La agenda de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, con motivo de su viaje a Roma, Italia y de allí a Nueva York. Está prevista la salida el jueves 18 de septiembre, aproximadamente a las 17 horas desde Aeroparque, va a arribar a Roma, Italia el día viernes 19, después del mediodía, el sábado 20 de septiembre, como les comentaba recientemente, tiene el almuerzo privado con su santidad el Papa Francisco en Santa Marta, en Ciudad del Vaticano. El domingo en horas de la madrugada y durante el mediodía va a estar realizando el traslado desde Roma, Italia, a Nueva York. Obviamente eso acorta los traslados, la visita a Roma, que si fuera desde la Ciudad de Buenos Aires. El lunes 22, en hora de la tarde, en un lugar a confirmar, posiblemente sea en el hotel donde la Presidenta se aloja, va a tener una reunión con representantes del sindicalismo internacional. El martes 23, la señora Presidenta va a tener reunión con empresarios y representantes de sectores financieros y económicos, también en la Ciudad de Nueva York, en un lugar y horario a confirmar. El miércoles 24 participa en la apertura de la 69 Asamblea General de las Naciones Unidas. La exposición de la señora Presidenta está prevista aproximadamente entre las 12, 30, 13 horas de ese día. Y el miércoles 24, ese mismo miércoles, el jueves 25, esto está a ser confirmado por parte de la Cancillería, la Presidenta va a participar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ustedes saben la Argentina es miembro no permanente durante todo este año, y este Consejo de Seguridad en septiembre está presidido por el gobierno de los Estados Unidos, y allí el señor Presidente Barack Obama de los Estados Unidos ha convocado un debate de alto nivel sobre combatientes terroristas extranjeros en distintos lugares del mundo. Y la Presidenta va a participar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este debate. Y bueno, el jueves 25 está previsto el regreso a la Argentina. Y bueno, el jueves 25 está previsto el regreso a la Argentina.